Hola, soy Elvis López, diseñador, ilustrador y artista 3D. También soy docente del área de animación gráfica y producción audiovisual, donde edito varios cursos, entre ellos uno dirigido a la creación de personajes en 3D. Luego de llevar este curso, aprenderás todas las técnicas necesarias para crear desde cero un personaje increíble en 3D, utilizando los programas 3D Max, Adobe Photoshop y VLiAW. Podrás utilizar bocetos creados por ti mismo o referencias de la web para iniciar tu personaje. Este curso está estructurado en siete módulos, ubicación de Blueprint, en donde llevaremos el boceto al 3D, modelado orgánico y modelado inorgánico, donde ya tendremos la primera etapa del personaje. Luego veremos el mapeado UV y texturizado, materiales e iluminación, rigging y skinning y finalmente el render y postproducción. Espero que se inscriban en este curso, porque les enseñaré todas las técnicas, tips y trucos que he aprendido con la experiencia. Podrán aprender todo el proceso, paso a paso, para realizar personajes, como el que he creado en el curso. ¡Inscríbete!